Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en una fiesta, porque esta es una fiesta, una de las empresas más queridas de nuestro departamento del Valle del Cauca, como es Harinera del Valle. Está en sus 40 años, pasta la muñeca, pastas la muñeca. 40 años que no los cumplen todas las empresas, no crean. Y con muy buena aceptación, esta empresa que reiteramos cumple 40 años. Pues estamos con la directora de mercadeo, con Diana. Para que hablemos, Diana, felicitaciones primero por los 40 años. Y hablemos de todo esto que se va a programar en torno a este cumpleaños. Bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad, un saludo para todos. Hoy estamos en el lanzamiento a medios justamente de la carrera 10K Verde, pasta la muñeca. Que es una carrera que nace en celebración o que está celebrando los 40 años de la marca. Los 40 años de una evolución de nuestra imagen, los 40 años incluso de un apoyo muy consistente y decisivo por el deporte. Es la bandera de la marca lo que nos ha caracterizado y de alguna manera lo que seguimos apostándole y apoyando en este momento con la marca. ¿Qué tanto ha pasado, Diana, en estos 40 años? Bueno, ha pasado muchísimo. Si ustedes, creo que todos los consumidores y en general el público, tienen una imagen muy consistente de pasta la muñeca en el deporte. Todos los años que patrocinamos a la selección Colombia de patinaje, que nos trajo tantos logros a nivel país. Estuvimos también con fútbol profesional colombiano, con junior de Barranquilla por muchísimos años. Ahora estamos con Deportivo Cali, tanto el masculino como el femenino. Y hoy estamos ya muy metidos en las carreras atléticas. Hoy patrocinamos 10 carreras atléticas a nivel nacional. Tratamos de hacer una presencia de la marca en las ciudades principales. Y por supuesto, Cali es nuestra casa, es una ciudad que nos ha apoyado siempre. Entonces, Cali tiene ese protagonismo. Aquí solamente ejecutamos 5 de esas 10 carreras atléticas. ¡Qué bueno! Ahora que habla de carreras, ya se está proyectando la 5K y la 10K. Así es. La carrera 10K verde, 40 años, pasta en la muñeca, se va a realizar el 10 de marzo. Tenemos dos distancias, 5K y 10K. Vamos a salir y llegar a la Universidad de San Buenaventura. Es un recorrido por el sur de Cali. ¿Y qué tiene de especial? Bueno, tenemos un recorrido de 5K muy recreativo, muy divertido, que da incluso esa posibilidad de que familias, padres con sus niños participen de la carrera. Y esta es la manera como también nosotros, como padres, empezamos a fomentar en nuestros niños la práctica del deporte, que es uno de los mensajes que Pasta en la Muñeca también ha realizado durante toda su historia. Cómo los niños también tenemos que irlos impulsando hacia la práctica de actividad física. ¡Qué bueno! ¿Va a tener algo especial precisamente esta carrera 5K y 10K en este 2024? ¿En cuanto a participantes, en cuanto a cosas especiales? Estamos esperando que puedan inscribirse 4.000 personas. Es una carrera que, además de la participación, por cada inscrito sembramos 4 árboles. Entonces, eso también hace parte de la sostenibilidad de esta carrera 10K Verde, Pasta en la Muñeca. Entonces, ya llevamos, de hecho, la carrera lleva 11 años haciéndose y con este propósito de sostenibilidad ya se han sembrado en todos estos años 60.000 árboles aquí en Cali y este año esperamos sembrar otros 14.000, con el apoyo de todos, por supuesto. ¿Y ya están abiertas las inscripciones y todo? Están abiertas las inscripciones. La carrera es el 10 de marzo, como les decía. Vamos a tener, de hecho, un entrenamiento este domingo 3 de marzo en el Parque de la Flora. Allí estamos buscando también que antes de, hagamos unos entrenamientos y nos vamos preparando. Y están las inscripciones abiertas, página web de Pasta en la Muñeca y también por las redes y por la página de Juancho Correlón, nuestro operador logístico. ¿Tempranito la carrera? Temprano la carrera para que no nos coja tanto el sol de estos días. Diana, le agradecemos mucho, reiteramos la felicitación por los 40 años y por este legado que a través del deporte le va quedando a la población no solamente de Cali, sino de las ciudades aledañas también. Muchas gracias a ustedes siempre por su apoyo. Invitamos a todas las personas, a todos los caleños que nos acompañen este 10 de marzo a la carrera 40 años 10K Verde, Pasta en la Muñeca. Qué bueno, las noticias positivas en Logros para Contar. ¡Gracias!